En estos días pienso casarme para vivir así más contento a mi casita llevo a mi negra, allá le pongo todito adentro Radio, nevera, televisor, aunque no tengo bastante modo yo sé que el hombre cuando se casa a su mujer debe darle todo como yo pienso ser buen marido y buena fama quiero coger la llevo pronto donde mi suegro y allí nos tienen que mantener como yo pienso ser buen marido y buena fama quiero coger la llevo pronto donde mi suegro y allí nos tienen que mantener como mi novia es tan delicada y yo ese día voy a estrenar calzados nuevos, vestido entero y a mi sombrero voy a botar desde ese día que yo me case mientras que paso luna de miel donde mi suegro pienso quedarme, allá nos tienen que mantener como yo pienso ser buen marido y buena fama quiero coger la llevo pronto donde mi suegro y allí nos tienen que mantener como yo pienso ser buen marido y buena fama quiero coger la llevo pronto donde mi suegro y allí nos tienen que mantener como yo pienso ser buen marido y buena fama quiero coger la llevo pronto donde mi suegro y allí nos tienen que mantener como yo pienso ser buen marido y buena fama quiero coger la llevo pronto donde mi suegro y allí nos tienen que mantener ah 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 Gracias por ver el video.